Villa Lugano, barrio que guarde Mi luna historia del arrabal Si hasta Castillo supo cantarle Con los cien barrios de mi ciudad Bajo un aromo nació esta historia De muchachada y de amistad Que no me cuenten que somos pocos Que no me hable el que no es de acá Soy de Chupanqui mi club querido Soy de Lugano no importa más Fue un billete de lotería el pasaje para soñar Y el amor del vecindario nos dio la tierra para alcanzar Sueños con forma de pelota Para que hable la posteridad Ni las llamas ni el progreso no pudieron hacer callar El grito de esta barriada Soy de Chupanqui, canta no más ¡Ganó Chupanqui! ¡Ganó Chupanqui! ¡Ganó Chupanqui! ¡Ganó Chupanqui! ¡Ganó Chupanqui! Villa Lugano, barrio que guarda Miluna historia del arrabal Si hasta Castillo supo cantarte Con los cien barrios de mi ciudad Bajo un aroma nació esta historia De muchachada y de amistad Que no me cuenten que somos pocos Que no me hable el que no es de acá Soy de Chupanqui, mi club querido Soy de Lugano, no importa más